Salve el sol de una luna desvanecer Entre luces y sols y tonos en la luz Vuelvo de un acuerdo que me hace escuchar A tu voz y si no nada quieres ver De que las distancias que recorremos Sin saber a dónde nos llevan No sé si nos tengas respuestas Para tú y que el tiempo nos traer Siente la mentir Contarás con lo único que necesitas Para existir Porque las distancias que recorremos Sin saber a dónde nos llevan No sé si nos tengas respuestas Para todo lo que el tiempo no sé Que las distancias que recorremos Te vas a llorar, pero tú me amas. Las distancias que hoy recordamos Si un salado en el cielo No sé si no son las respuestas Para que el tiempo no estén En el cielo No sé si no son las respuestas